Caramelo, y aquí estamos precisamente con la doctora Obando, aquí está Gavita también, para hablar, si se puede en verdad encontrar el amor verdadero. Había una canción de Willy Colón que se llama Amor Verdadero en las redes sociales o en las aplicaciones para hablar con propiedad. Ya se acabó el tema de las cartas, de las flores, peor la serenata, ya no hay conquista. Ahora vamos directo, nos vamos a encontrar la aplicación, nos vemos, algunas veces tenemos relaciones y después nos preguntamos cómo nos llamamos. Porque son nicknames que hay en estas aplicaciones. Hola, mi querida doctora. Hola, muy bien. Doctora, bienvenida. Gracias, muy contenta de estar con ustedes. Y este es un tema que definitivamente ahora está muy en moda, ¿no? Y no solo se quedó por un momento, sino que va trascendiendo y cada vez es más normal. Desafortunadamente, este tipo de aplicaciones puede prestarse para un sinnúmero de consecuencias. A algunas personas les puede ir bien, sí, pero el porcentaje es muy bajo, ya que también se presentan muchas estafas, porque no se conoce realmente a la persona. Empezamos como a cosificar. Hay tanta demanda que la persona dice, esta me gusta más, esta me gusta más, o él me gusta más, él me gusta más. Pero no hay ese tiempo para conocer realmente quién está detrás de esa foto. Y las fotografías ya sabemos que son también con un montón de filtros, fotografías que no son reales, o donde se pone una máscara y una descripción de lo que quiere que los demás perciban. Pero se nos olvida que somos seres humanos y que necesitamos un tiempo para conocernos, un tiempo para evolucionar, un tiempo para identificar si tenemos valores en común o no. Entonces, pueden funcionar, pero hay que tener muchísimo cuidado con mucha precaución. ¿Por qué usted cree, doctora, que se ha perdido el enamoramiento físico, emocional, del tiempo, el conocerse con una persona, el que te traiga flores, como dice José Luis, el cosquilleo, sino que la inmediatez te vuelve frío? ¿Por qué ha pasado eso en los actuales momentos? Entonces, ¿tendría que ver algo la tecnología como estamos viviendo en este momento el mundo o no? Totalmente. ¿Puede crianza? Claro. No, la tecnología refuerza muchísimo, sobre todo en pandemia. En pandemia vimos que ya no estaban estos espacios para compartir, estos espacios para resurgir. También hay personas que se sienten muy solas y van desde esa carencia a buscar en este lugar porque es mucho más fácil que comprometerse o que tener habilidades sociales para compartir en la vida real. Entonces, la tecnología, por supuesto, que tiene una influencia altísima. Y ustedes saben que la tecnología genera un disparo de dopamina. La dopamina hace que nosotros estemos ahí como los ratoncitos en el laboratorio, palanqueando, 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 palanqueando. Y se nos olvida qué es la vida real. La vida real, la interacción, el aceptar a un ser humano con defectos, con sus cualidades, con sus luces y sus sombras. Entonces, es mucho más fácil en un celular que me brinda esa satisfacción, pero es una pseudo satisfacción. A largo plazo, definitivamente, es muy complicado. Ya que es como vacío, pero entonces, ¿qué hay que hacer? ¿O cómo lo puedo? Porque no podemos prohibir tampoco. Porque a medida que va evolucionando, la tecnología también. Yo siempre digo que no es el problema el éxito, es el uso. O cómo lo uso, o cómo lo aplicas. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? ¿Qué es lo que no debo hacer? Muy bien. Primero, tener clarísimo qué tipo de perfil voy a buscar, ¿verdad? Exacto. Si ya que esta persona me parece atractiva, me parece que tiene los valores que yo necesito, me parece que busca lo mismo que yo busco, me doy el tiempo para conocerla. Y en ese momento, por ejemplo, puedo cerrar el perfil de citas y salir con esa persona y darme el tiempo normal de conquista, de conocerlo, de conocer a su familia, cómo interactúa y demás. El problema es que cuando quedan con una persona y siguen con este perfil abierto y vienen muchísimos más, entonces empiezan como a desechar. Prometuidad. Exacto. Y empiezan a desechar a las personas y esto es una cosificación y duele mucho y hay mucho ghosting. Ya no me gustas, entonces busco a otra persona. Y esto también genera mucho sufrimiento y mucho daño emocional. Bueno, yo tengo una amiga que sí se casó con su novio virtual, duraron muchos años, tuvieron hijos y luego yo creo que ya la pareja obviamente se conoció, se divorciaron. Pero ¿qué pasa, doctora, cuando de repente emocionada me meto a estas aplicaciones y me doy cuenta que los perfiles reúnen todos los requisitos que yo necesito en un hombre? Pero cuando llegan a la vida real me doy cuenta que es el logro de la casa y segundo, no solamente físicamente sino que también emocionalmente y me empieza a agredir emocionalmente. ¿Cómo yo ya supero esto, saco esto de mi vida, pero si me involucré con él emocionalmente en esas conversaciones de chat? Porque también pasa que me enamoré de él en chat, pero físicamente es otro ser humano. Y esto, claro. Y era horrible el de la enunciada en vivo. Sí. Y esto pasa muchísimo. Ahí hay que trabajar con el duelo de la foto que me hice en la mente. Porque la realidad no es. Me estoy contando una historia, yo me imaginé que esto pudo haber sido maravilloso, yo me imaginé saliendo con esta persona, teniendo hijos con esta persona, conviviendo y viviendo cosas maravillosas. Pero cuando esto no es en la realidad hay una desilusión, pero la mente sigue contándose esa fantasía. Entonces es empezar a aterrizar a quién tengo realmente. ¿Esto me gusta? ¿Esto quisiera tenerlo en mi vida durante 10 años a futuro? Definitivamente no. Entonces, ¿me va a doler? Claro, porque duele. Las emociones duelen algunas, sobre todo cuando estamos en este proceso de ruptura. Pero también nos dejan muchas enseñanzas. Entonces hay que aprender a escuchar la emoción, aprender de esa situación y tal vez sea momento para conocer a alguien en la vida real. Oye, quizá hoy nos encontramos ahí con un violador por este tipo. Exactamente. Hay muchísimos riesgos. Y la familia, tú no sabes, existe. Mira, aquí, no sé si ustedes se vieron esas que estuvo en una aplicación también de la vida real, el embaucador de... ¿cómo se llamaba? De Tinder, de Tinder. Pero no era el embaucador, era otra frase. Era el estafador de Tinder. Ajá. ¿No? Donde este de aquí tenía ya ese modo, ¿verdad? Iba de país en país. Con mujeres ricas. De mujer en mujer. Y se armaba una familia ficticia, se armaba de amigos ficticios e inclusive tenía fotos. Entonces venía con la nena o con Gaby, se tomaba una foto. Yo soy amigo de la nena, soy amigo de Gaby e inclusive le pasó, creo, a la nena en algún momento. Y él comenzaba a estafar de esa manera. No solamente el daño psicológico, sino que comenzaban a patear y a embaucar a la gente. Claro, porque se convirtió en un negocio. Entonces revisan muy bien los perfiles, verifican cuáles son las necesidades emocionales de esta persona, le muestran un perfil precioso, están muy preocupados, hay unas citas hermosas, invierten mucho dinero y luego poco a poco lo van cobrando hasta que hay una estafa mayor. Y se quedan embaucadas, chiros y enamoradas. Así es. Y destrozadas emocionalmente. Así es. Busque bien su aplicación y mire que ese hombre o esa mujer sea la verídica, la real. Sea el real. Y eso a propósito que ustedes decían... Con la inteligencia artificial y ahora. Claro, y ahí hasta reportaste a doctores ya y de... Sí, psicólogos. Oiga, escúcheme algo. Eso que usted decía de los perfiles, que la gente se inventa y todo. Y yo digo, hay algunos que muestran su cara, pero no todas. Inclusive nosotros, cuando subimos a un Instagram, solo proyectamos o queremos que la gente vea lo feliz que somos o lo que estamos. Y eso también es parte de lo bien que hacemos o está mal. Bueno, cuando nosotros recién... Es difícil eso, ¿no? Claro, es difícil porque al inicio del enamoramiento mostramos como la mejor cara. El enamoramiento es un espejismo y es un acto inconsciente. Es pura química. Amar ya es tomar una decisión. Ya requiere un coste conductual. Entonces es un proceso muchísimo más avanzado. Así que en este primer momento, cuando recién conocemos a alguien, tenemos que entender que esto requiere un tiempo. Y que la fisiología y la química que yo pueda sentir en ese momento va a desaparecer. Por eso hay que conocer muy bien quién es esta persona que me hace sentir estas maripositas. Entonces, ¿qué hay detrás de esta ilusión? ¿Qué quiere? ¿Hacia dónde va? ¿Cómo son sus familiares? ¿Cómo se ve a futuro? Todas estas conversaciones requieren un tiempo para conocer realmente quién es el ser humano. Muy bien, doctora. Recién me doy cuenta qué bonitos ojos tiene. Debajo de esta luz. Debajo de esta luz. Doctora, siempre un placer verla. Gracias, de verdad. Amor y paz para todos ustedes. También para usted, doctora. Seguimos con más el programa. Son las 10 de la mañana, 56 minutos. La nena tiene una recomendación. ¡Nemis!